Gracias, muchas gracias. Voy a ofrecerles otra canción. Mientras llegue el momento de presentar a ustedes... ¿Qué fue de... Gustavo Rojo se casó tres veces? La última con esta bellísima aspirante a Miss Universo. ¿Casarme? ¿Yo con usted? Sí, conmigo. La verdad, señorita. Su nombre completo era Gustavo Rojo Pinto. Nació el 5 de septiembre de 1923 a bordo del barco alemán Krefel, mientras navegaba sobre el océano Atlántico en un viaje con destino a Montevideo, Uruguay. Hijo de españoles que huían exiliados de la guerra civil, permanecieron algunos años en Uruguay para después ir a Cuba y finalmente a México. Gustavo, todo un galán de cuerpo atlético, debutó en 1943 en la cinta Murallas de Pasión como esposo de la cantante Elvira Ríos. Para continuar con papeles en películas como Amok de 1944, Las colegialas de 1946, La insaciable de 1947 y La cortesana de 1948, entre muchas más. A principios de los años 50, el actor decidió probar fortuna junto a su hermano Rubén Rojo en el cine español, tras lo cual adquirió cierto renombre en el cine europeo, para posteriormente incursionar en producciones alemanas y hollywoodenses. A lo largo de su carrera, de más de 70 años, participó en alrededor de 108 películas. Como me entere que ha vuelto usted a molestar a Leonor, le buscaré hasta debajo de la tierra y le juro que se va a acordar de mí. ¿Entendido? 105 obras de teatro y 23 telenovelas, entre las que destacaron Rosa Salvaje de 1988, María Mercedes de 1993, La intrusa del 2001, Corazón Salvaje de la versión 2009 y Que Pobres Tan Ricos del 2013, entre otras más. Gustavo se casó en tres ocasiones. Primero en 1943, con la actriz española Mercedes Castellanos, quien falleció en 1954 y con quien procreó a su hija Alejandra. La segunda vez fue con la actriz austríaca Erika Renberg, desde 1959 y hasta 1964. Y finalmente, en 1965, se casaría con su tercera y última esposa, Carmela Stein, la representante de Perú en el concurso Miss Universo de 1961. La delegatoria de Perú, Carmela Stein. Una de las mujeres más bellas de la época. De hecho, Carmela tuvo la oportunidad de trabajar junto a su esposo en la cinta Hermanos de Sangre, de 1974. Aunque su trabajo más destacado en el cine mexicano fue su participación en la película Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada, en 1986, donde también trabajó Ana Patricia Rojo. Con Carmen, el actor estuvo hasta sus últimos días, el 22 de abril del 2017, fecha en que falleció a los 93 años de edad. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!